Estas nuevas unidades de enterramiento se van a situar en la calle 3 del recinto y cuentan con un presupuesto de ejecución de 126.840 euros. Para ello ya se ha realizado el replanteamiento del terreno y se ha comenzado a levantar la primera de las tres nuevas crujías a doble cara. Las crujías estarán rodeadas de zonas ajardinadas con numerosa vegetación y cipreses, así como con bancos, ya que el objetivo que se persigue es mantener el concepto de parque cementerio, mejorando incluso la estética actual. Por otra parte, el consistorio también está ejecutando obras de impermeabilización de cubiertas y mejoras en el cementerio antiguo, actuaciones que se enmarcan en el mantenimiento constante de este Campo Santo. Los trabajos que han comenzado hace unos días cuentan con un presupuesto de 58.798 euros y un plazo de ejecución de dos meses, teniendo como objetivos las crujías existentes en los Patios 4, el del Espíritu Santo, y el 9, el Corpus Christi.